Ahorita, pues acaban también de observar que a petición de nosotros se cambió toda la luz del andador y de todas las calles del centro con la nueva luz LED que da más vida y más seguridad. Y bueno, los robos y asaltos sí han bajado. Porque nosotros somos como el canal de que, oiga, nos robaron el carro, hubo cristalazos, nos quitaron las baterías. Ha bajado, yo creo, un 50%. ¿De los últimos meses? De los últimos meses.